Para eso vamos ya mismo con Leonet para darnos el informe del tiempo. Adelante, Leonet. Hola, Leo. Bueno, Virgo está excelente en lo social, con cambios y replanteos y mucha necesidad de comer más vegetales. Y bueno, y Acuario, excelente y también con cambios en materia financiera. Pará, 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 pará. Leonet, ahora sí que pasaste todos los límites. ¿Qué? ¿Me parece a mí o vos estás dándole horóscopo? Ay, bueno, Leo, tranquilizate, ya va a llegar tu signo. ¿Vos qué sos? Ay, tenés pinta como de taurino. No, soy piscis, Leonet, pero... ¿Piscis? Sí. Ay, Leo, estás en el horno. Estás en el horno. Vos arrastrás algún malestar, ¿eh? Cuidate, mirá dos veces antes de cruzar la calle, ¿sabés? Porque tenés a todos los astros en tu contra. Además, un medio sorete, ¿puede ser? No, ya sé perfectamente que tengo a todos los astros en contra. Ya me di cuenta, sobre todo cuando llega la parte del clima. Si no, no estarías vos ahí dándole horóscopo en el lugar de la situación sin óptica. Ay, Leo, te digo la verdad. Además de afónica, ya estoy harta de dar el estado del tiempo, ¿sabés? Y hoy en particular estoy re angustiada porque me peleé con mi novio y estuve todo el día tratando de buscar respuestas en los astros. León, no sé si preguntar, pero ¿qué pasó entre vos y tu novia? ¿Querés saber? Él tiene dudas, Leo. Tiene dudas porque parece que, no sé, que dice que yo hablo mucho y que los compañeritos de la intendencia pueden llegar a pensar que yo estoy acá porque él me metió y no por mi talento. Te juro, soy sincero, mirá que las dudas de tu novio son totalmente comprensibles, leonete. ¿Redondeo? Sí, por favor, redondea una vez. Bueno, Aries, Sagitario y Scorpio no subestimen el frío al sur de nuestro país. Y Libra y Géminis, bueno, abríguense. Por favor, por favor, se cruzó de nuevo delante de la cámara. Bueno, por suerte, este es el fin. Por suerte, termina acá el reporte descomunal. Fue un placer para nosotros haber compartido el día de hoy. Una séptima semana que se va. Olvidé de preguntarte tu signo. Todavía estamos en el aire, ¿no? Si no me lo decís y el informe queda incompleto, mi novio puede llegar a dudar de mi capacidad. Soy de Aries. Yo también. Venus pasa por nuestra casa 4 y nos va a ir bárbaro, nos vamos a llenar de plata. Cuidate, Leo, que parece que es un sorete. Chau, abríguense. ¿Pero qué es eso? Ahí le invocó, ahí le invocó. ¿Qué es eso que estamos esperando para recibir el contrato? No sé si tiene contrato. No, le creo, le creo. Voy a consultar su horóscopo en la semana que viene. Canijo complotador, ahora viene, te habla en el oído de una ruta. Sí, sí, tuvimos un sindical, me voy a unir con Jean-Luc, con Leonetti, te vamos a derrocar. Venga, muchachos, venga conmigo. Venga conmigo. Habla que soy un tirano. Sí. Señoras y señores, acaba de la peor manera con conflicto sindical, código 13, aquí en Reporte Descomunal. Nos veremos el lunes a las 22.30, tempranito, cuando canta el sucará, si queremos. Hagan lo que quieran. Hagan lo que quieran.